Iniciamos esta práctica de pie en la vásana. Podemos ir viendo si todas las partes del cuerpo están bien. Tenemos buen apoyo en los pies. Podemos levantar los dedos del pie. Así notamos que están apoyados el talón, la parte externa de la planta y el arco formado. Bajamos los dedos. Si queremos colaborar un poco la pelvis, podemos flexionar las piernas y hacer retroversión. Volve a estirar las piernas. Para colaborar que como un platos parte alta de la espalda esté bien, podemos hacer unas rotaciones con los hombros. Estiramos el cuello largo, la cabeza como pendiendo de un hilo que nos une al cielo. Este es el mismo físico que es interesante. aquí ahora, vamos a movilizar el cuerpo. Esta parte de la serie va a requerir equilibrio, si estuviera en un día en los que el equilibrio no resulta tan sencillo, puedo ver si lo retomo en equilibrio, que se equilibre un poco, si no, una opción es tomarme con ambas manos o con una de costado del respaldo de una silla, para ayudarme a equilibrarme, o simplemente apoyar los deditos y tal vez eso ya me ayuda a equilibrar. Si tuviera un día en los que tanto energía como para estar de pie, podemos hacer gran parte de esta serie sentadas. Muy bien, ya estamos centradas aquí ahora, vamos a empezar movilizando los pies, poniéndolos y llevando el peso al talón, levantando un poquito los dedos. Esto desequilibra, pero bueno, si lo hacemos con un vaivén, es un hermoso masaje para la planta del pie, donde sabemos que se aplica la reflexología y se puede acceder a la mejora del estado de todo el cuerpo a través de los puntos que están en la planta del pie. De esta manera no estamos aplicando sexología, pero nos estamos masajeando el pie, cosa que es buena, estamos jugando un poquito con el equilibrio. Podemos probar cuáles puntitas nos podemos poner. Mantenemos la respiración, mantenemos la fuerza de centro, detenemos el movimiento y nos vamos a equilibrar en una pierna y vamos a levantar un poquito de piso la otra pierna para girar con el pie. Esto que puede ser sentada, para girar con el pie hacia los costados. Ahora hago punta talón, punta talón y ahora giro el pie hacia los costados. Ahora voy a girar desde la rodilla, círculos para un lado, círculos para el otro, pataditas para adelante y atrás, pataditas a los costados. Y ahora voy a hacer movilidad de cadena. Hacia atrás, adelante. Cada cual lo hace con lo amplio que pueda. Si perdemos el equilibrio nos volvemos a poner en equilibrio. Voy a mostrar como este ejercicio, el primero y el segundo son fáciles de imaginar cómo se hace el sentado, pero el de cadera. Me voy a sentar en la silla. Es donde mejor se va a dar. La silla aparte me permite movilidad de la pierna. Entonces, yo quiero hacer esto en la silla. Me pongo hacia la puntita para que mi pierna quede más libre. Me sostengo del respaldo. Llevo hacia atrás y llevo hacia adelante. Entonces, acá elimino el tema del equilibrio, pero logro la movilidad de cadena. Es tan importante. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, en este caso a la izquierda. Me posiciono sobre la derecha. Mantengo todos los ajustes de Tadasana. Y giro el pie para un lado. Giro el pie para el otro. Un patalón, un patalón, un patalón, un patalón. Y ahora los giro hacia los costados. Ahora giro la pierna desde la rodilla. Hacia el otro lado. Patalitas adelante y atrás. Patalitas a los costados. Patalitas a los costados. Y ahora cadera. Hacia atrás. Y hacia el lado. Muy bien. Ahora voy a fraccionar un poco las rodillas. voy a mover para un lado y voy a mover para el otro ahora puedo abrir un poquito el ancho de la separación de los pies y voy a ir despacito para un lado y para el otro de la siguiente manera dejo caer la cabeza a la derecha y una vez que deje caer la cabeza a la derecha la hago pesar y el brazo me va arrozando el costado manteniendo el eje me tengo que imaginar ahora vamos hacia lo que voy levantando lo último que se levanta es la cabeza baja la cabeza esto ya va a ser algo dinamito y voy bajando me tengo que imaginar como que que fuera que estuviera entre dos paredes entonces no me voy no me inclino ni hacia adelante ni hacia atrás sino mi única posibilidad es inclinarme hacia los costados acá vamos sintiendo como aflojamos y si logramos soltar es una movilidad es una movilidad muy linda en lugar de controlar hay que soltar llevo la cabeza para un lado ese lado bajando vuelvo devuelvo la cabeza al eje llevo la cabeza para el otro bajo lo voy a seguir haciendo un poquito más y voy a recordar que cuando hago algo y tal vez las instrucciones que recibo en forma oral tal vez no me resultan de todo claras o no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de movimientos puedo no hacer y mirar un poquito después de ver si lo puedo poner en pausa y hacer y lo que tengo que ver es qué está diciendo qué se está diciendo y qué se está haciendo lo cual el resultado puede no ser exactamente lo que a mí me salga ya sea porque yo tengo más movilidad o más apertura o menos tenemos que pensar que en este momento estamos calentando bueno cuando lleguemos a uno parejo y si no de tantos que hicimos mucho no influye nos detenemos y ahora vamos a hacer un movimiento que también suele vivirá mucho estamos bien apoyadas con los pies un poquito más separados que el ancho de cadera y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro no sé si lo llaman el sauce a esto se queda fijo mis pies quedan fijos mi cadera prácticamente también y lo que gira es la parte superior del cuerpo la cabeza acompaña y si yo aumento la velocidad los brazos van a ir más alto cada vez más cerca del cuerpo tal vez cuando esté haciendo esto sientan unos crí 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 quiere decir que el cuerpo responde al ejercicio y que necesitaba esta movilidad y ahora vamos a ir a que te habla el movimiento entonces a medida que se adquiere el movimiento los brazos van a ir cada vez más cerca del cuerpo hasta que detengamos el movimiento por completo mantenemos esperamos un poquito quieta ahora vamos a poner las manos arriba de los hombros y vamos a hacer círculos hacia atrás me acuerdo cuando hago estos movimientos hacia atrás que abre el pecho que no tengo que formar una C en mi espalda y quebrar las lumbares sino que tengo que mantener siempre la retroversión entonces yo mantengo la retroversión y giro los hombros y ahora hacia adelante esto también lo puedo hacer con todo el brazo completo estirado si esto no me resulta, me resulta doloroso repito el anterior ahora vamos con los brazos hacia adelante ahora vamos a poner los brazos en cruz vamos a poner una palma hacia arriba y la otra hacia abajo y vamos a cambiar vamos a girar como si estuviéramos retorciendo el trapo de piso nuestros brazos serían el trapo de piso que van retorciéndose hacia un lado y hacia el otro haciendo que trabajen nuestros hombros esto es algo bien mantener el peso de los brazos así requiere un poco de entrenamiento tal vez nos cansemos el tema es que no causé dolor listo, suelto aflojo un poquito levantando y bajando los sombritos con suavidad diciendo como que me importa, que me importa, que me importa, que me importa, que me importa muy bien ahora vamos a llevar la cabeza hacia adelante vamos a... a mi me gusta estirar la piel que está sobre el esternón sobre todo a ver cuando hago el movimiento de elevar la cabeza siento un mejor estiramiento cuando lo hago la cabeza tengo que ser cuidadosa si puedo, si la postura me permite formar una almohadillita acá como para que se sostenga el cuello yo la puedo dejar caer si no, lo que hago es la sensación de estirar el cuello y con eso estoy logrando la movilidad la elongación y no daño y no daño tener cervical detengo el movimiento y ahora vamos a ir con la cabeza hacia una axila y levanto bajo la axila y de esa axila me traslado a la otra levanto y bajo este movimiento es como una diagonal llego en medio y abajo Y ahora vamos a hacer unos giros de cabeza que son también muy útiles. Enseñadores. Bajo la cabeza, voy despacito hacia un hombro, levanto. Acá también me puedo estirar la piel, el esternón, bajo. Vamos a hacer algunos giros hacia un lado, el que haya elegido. Esto se puede hacer varias veces al día porque tendremos a acumular mucha tensión en esta área, que está formada por las cervicales, por toda la zona de dorsales del homóflato. Vamos para el otro lado. Voy deteniendo el movimiento. Y ahora podemos utilizar la silla. Nos vamos a poner frente al asiento de la silla. Lo primero que vamos a hacer es estar en Tadasana. Vamos a ir flexionando las piernas. Y una vez que flexionamos las piernas, vamos a poner la espalda como una mesita. Vamos a estirar los brazos para apoyar nuestras manos en la silla. Depende de a qué altura hayamos flexionado, vemos dónde apoyamos. Yo me estoy valiendo de esta cama que me sirve lo mismo que la silla. Y cuando lo hago, voy haciendo como ajustes. No me quedo quieta. Por ejemplo, puedo movilizar las caderas hacia un lado y hacia el otro, para sentir como se estira más un lado y el otro en el espalda. Puedo quedarme quieta y ir caminando con los dedos hacia adelante y llevar el coccix bien hacia atrás. Puedo decir que sí con la cabeza. Puedo decir que no. Y ahora voy recolando los brazos hasta que las manos llegan al piso. Y veo acá. Esto es una pinza con las piernas flexionadas. Voy a dejar apoyada una mano, en este caso la derecha. Voy a dejar flexionada esa pierna y voy a estirar la izquierda y voy a abrir el brazo izquierdo hacia arriba. Vuelvo. Lo voy a poner en otra posición así se puede ver desde otro ángulo. Ahora voy a hacer lo mismo con la izquierda. Tengo piernas flexionadas, apoyo la mano izquierda, entonces levanto el brazo derecho y estiro la pierna derecha. Y ahora lo puedo hacer con movilidad. Estoy con las piernas flexionadas, las manos apoyadas, entonces libero una y estiro la pierna de ese lado. Y esto lo hago coordinando con mi respiración. Inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Enhalo cuando subo, exhalo cuando subo, exhalo cuando subo, exhalo cuando subo. Llego uno más. Quedo ahí. Y vuelvo. Llego hasta arriba. Llego hasta arriba. Vamos a hacer algunos movimientos, vamos a estar más a la punta de la colchoneta, para hacer algunos movimientos más, como una de las versiones de Salud al Sol. Si hoy no es el día para hacerlo de pie y en equilibrio, sea sencilla, como ya lo mostré en otro video. Entonces, empiezo en Tavasana, inhalo los brazos hacia arriba, exhalo hacia abajo, puedo flexionar rodillas, apoyo las manos, llevo un pie atrás y otro pie atrás, voy al perro boca abajo. Abha Mukha Svanasana, del perro boca abajo, llevo una pierna adelante, la derecha, voy al corredor, traigo la pierna izquierda, vuelvo a pincer, estiro la espalda a mesita, y subo. Y subo. De nuevo, pinza. Llego las piernas atrás, al perro boca abajo, llevo la pierna izquierda adelante, corredor, traigo la pierna izquierda adelante, corredor, traigo la otra, pierna pinza, media pinza, urvajastasana, trastasana, trastasana, trastasana. Vamos a agregarle algo. Elevo los brazos, inhalo, exhalo a pinza, si puedo estiro las piernas y no las dejo flexionadas, llevo la pierna derecha atrás a corredor, llevo la pierna izquierda atrás, me quedo en tabla. Si puedo, si necesito apoyo las rodillas, si no las dejo elevadas y voy a chaturanga o plancha, de ahí hago esfinge, y de la esfinge llevo las piernas hacia atrás, la cola hacia atrás, y las tiro en balazo. Pongo los dedos en los pies, para ir hacia la boca abajo, vuelvo a llevar la pierna derecha adelante, corredor, traigo la izquierda a la pierna derecha, antanasana, pinza, levanto la espalda, mesita, ardo, antanasana, el ego, urvajastasana, montaña, antanasana. Pongo los brazos, inhalo, exhalo a pinza, llevo la pierna izquierda atrás, me quedo en corredor, llevo la pierna derecha atrás, me quedo en trajada, vuelvo a apoyar rodillas y voy a chaturanga, vuelvo el esfinge, vuelvo el esfinge, y esfinge, voy a relajar atrás, apoyo los deditos, y voy a atar la boca abajo. Vuelvo llevar la pierna izquierda adelante, la derecha, pinza de nuevo, ardo, antanasana, besita, urvajastasana, bajo los brazos. Ahora hacemos una serie más, incorporándole algún movimiento, inhalo los brazos arriba, exhalo a la pinza, pinza, mesita, pinza de nuevo, llevo pierna derecha atrás, si necesito, apoyo la rodilla, si no la dejo levantada, y me elevo, acá también necesitamos equilibrio. A la postura de nuevo, a la postura de nuevo modificada, elevo los brazos, y abro el pecho. Vuelvo, apoyo la mano derecha al lado del pie izquierdo, y hago una torsión hacia ese lado. Vuelvo, 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 llevo el pie izquierdo, atrás, acompaño al otro, a perro boca abajo, tabla, chaturanga, perro boca arriba, sigo la mano derecha adelante, sigo la pierna izquierda adelante, subo, arrasana, y los brazos, bajo la pinza, mesita, mesita, pinza de nuevo, llevo pierna izquierda atrás, mantengo la delante en 90 grados, con equilibrio, con equilibrio me levanto, agarro el uno, mirando el brazo a la uno, eligo los brazos, y abro el pecho. Bajo, apoyo, la mano derecha al lado del pie derecho, voy a girar hacia ese lado. Llevo, llevo la pierna hacia atrás, a perro boca abajo, a omukha fanasa, voy a tabla, exhalo, exhalo chaturanga, inhalo perro boca arriba, voy a tabla boca abajo, llevo la pierna izquierda adelante, la pierna derecha, queda en pinza, y me debo. Me quedo inhalando y exhalando un poquito, voy a llevar brazos, brazos, voy a ir a pinza, voy a ir a perro boca abajo, voy a llevar las rodillas al piso, voy a quedar así, en cuatro patas, y vamos a hacer una torsión, vamos a llevar un brazo, el derecho, lo pasamos entre el otro brazo y la pierna, y hacemos una torsión, podemos estirar el brazo delante, si nos queda más cómodo, lo podemos llevar atrás de la espalda, para ayudar a la torsión, volvemos, y hacemos con el otro brazo, elevamos el otro brazo, el izquierdo en este caso, lo llevo entremedio, y apoyo, el brazo del derecho lo puedo estirar, o lo puedo llevar a la espalda, para ayudar a la torsión. Acá tengo que ver si estoy cómoda, con las rodillas, yo en este caso, con tanto peso no tienen, estoy bien, si no me hubiera puesto mi frasadita doblada, volvemos, y ahora que volvemos, vamos a ir a una media tabla, vamos a bajar con control, y podemos necesitar la cinta, para hacer esto, yo voy a cambiar la posición de la colchoneta, para que se vea mejor, mientras hago esto, pero es que me atenciona como me levanté, como me vuelvo a acostar, puedo necesitar la cinta o no, para traccionar mi pie, entonces, ¿cuál es la idea de esta rastura? Vamos a hacer danurasana, que es un arco, en el cual vamos a movilizar las vértebras, y vamos a masajear los órganos abdominales, vamos a empezar de a poco, la parte superior de la espalda, vamos a hacer esfinge, en el movilidad, para hacer esfinge, traigo mis brazos, hacia adelante, y los apoyo, subo y bajo, la pelvis tiene que estar apoyada, no tengo que quedar en la espalda, simplemente lo que estoy haciendo acá, masajeando, si elevo la cabeza, estoy masajeando, desde el atrás, hasta la mitad de la espalda, ahora vamos a dejar quieta la parte superior, vamos a movilizar la parte inferior, voy a levantar una pierna, y si necesito, me agarro, con la cinta, si no me puedo agarrar la pierna, el brazo adelante, si quiero, lo puedo poner, lo puedo poner abajo de la frente, así la nariz no se me aplasta con la cara, la colchoneta, y puedo tener bien estirada la espalda, sin tener, o para un lado, o para el otro la cabeza, entonces, elevo, la pierna, varias veces, y voy a cambiar de pierna, y de brazo, lo voy a hacer para el otro lado, para que se vea la pierna, mas próxima, a la cama, y llevo la pierna, la enrojo, enrojo el tobillo, llevo el brazo, izquierdo abajo de la frente, me fijo, que estoy bien estirada, bien en línea en mi espalda, y cuando estoy preparada, y al ritmo de mi respiración, levanto esa pierna, y bajo. Vamos a notar que hay una pierna, que levanta más, lo hace con más facilidad, y con lo trágico continuo, uno va logrando la simetría, o sea, que la parte que uno tiene menos movilizada, vaya pidiendo movilidad, una pierna, entonces uno está más equilibrada, y listo, y ahora que está, una, una por diez, voy a hacer las dos, dos, parece que en el azar, el hoja complica, me tomó mi tiempo, entonces ahora agarré ambas piernas, las piernas, entonces lo que voy a hacer, es elevar ambas partes, y formar una especie de U, con mi cuerpo, una u más chiquita, más grande, lo voy a hacer, en, con fluidez, inhalo, exhalo, si necesito, entre uno y otro, si necesito, entre uno y otro, descanso, porque uno está en el piso, otro puede parecer, muy descansado, pero requiere mucha energía, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y si no necesito, la cinta, lo puedo hacer sosteniéndome, directamente con las manos, inhalo, exhalo, y así va haciendo, y así va haciendo, suelto todo, me quedo un poquito descansando boca abajo, si quiero pongo las manos bajo la frente, y así va haciendo, suelto todo, 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 y así va haciendo que se mueva, así va haciendo, suelto todo, y así va a hacer la que se mueva, Voy a aprovechar que estoy en esta postura, me puedo poner en Vyasana, para hacer un par de movimientos para movilizar mi espalda en otro sentido. En este momento, con la postura que hice, la Murasana, movilicé la espalda haciendo que las vértebras por adelante se abran y por atrás se junten, como este efecto del bandoneón. Ahora voy a hacer los otros efectos. Entonces, teniendo mucho cuidado de no quebrar la cintura, voy a llevar el esternón, voy a proyectar el esternón al cielo. Si yo no tengo la almohadilla ya bien manejada para que me sostenga las cervicales, me voy a sostener con los brazos. Y ahora estoy haciendo la otra apertura. las vértebras se juntan de atrás y se abren de adelante. Es como una contrapostura. voy de pie y esto que hicimos de pie se puede hacer en la silla y ahora vamos a hacer una versión similar sentadas en piso. nos podríamos sentar también en la posición cómoda. Vamos a movilizar la espalda hacia los lados. o sea, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, lo mismo, como si yo estuviera entre dos paredes, voy a poner el brazo al costado, voy a dejar cara en la cabeza y voy a llevar con el peso de mi cabeza, el lado derecho más cerca del piso, voy a sentir el estiramiento del lado izquierdo y puedo acompañarlo con el brazo. Siempre relajando la cabeza, no estoy haciendo ninguna fuerza, con la cabeza podría llegar hacia abajo, así me resulta más cómodo con las cervicales y despacito vuelvo, lo último que vuelve es la cabeza y hago, ahora voy a mover hacia el otro lado de la columna. Entonces, apoyo el otro brazo, en este caso el izquierdo, dejo cara en la cabeza. Puedo elegir si alejo el brazo o si lo fricciono, lo que nos resulte más cómodo y voy a acompañar dando peso también, estirando con el brazo derecho, puedo mirar hacia el piso y vuelvo despacito, lo último que vuelve es la cabeza. Y ahora vamos a girar la espalda en este sentido, como un sacacolcho. Entonces, para hacer esto, vamos a estar bien derechas y vamos a llevar el brazo derecho y voy a ir girando los hombros hacia el lado derecho, vuelvo y hago lo mismo hacia el izquierdo. y lo voy a hacer en forma dinámica, despacito, inhalo y exhalo según mis necesidades, la cabeza acompaña, y ahora si quiero lo puedo hacer con los brazos estirados. Entonces, voy a un lado, voy al otro. Me voy a levantar, yo en este caso elijo ir a cuclillas. Esto es como ir a la pinza y seguir subiendo. Y ahora, con la ayuda de la silla, voy a dejar que se ve. Voy a hacer la postura del danzarín, natarayasana, que también hace un estiramiento de la columna, igual que el arco, me puedo ayudar con la cinta, me puedo ayudar para el equilibrio con la silla. Van a encontrar unos libros, en otros videos, personas que se tocan con el dedo del pie la nuca, forman un círculo con su cuerpo, este no es el caso, pero bueno, esta práctica es para las personas que están abiertas a movilizarse, sin buscar la probacia, sin buscar la probacia, y también están invitadas a las personas que logren la probacia. Acá hice algo parecido, estoy haciendo algo parecido a lo que hice en el pilla, ¿no? Estoy agarrando con la cinta, para ayudarme. Y voy a empezar haciendo con unos bailenes. Esto lo podía hacer sin la cinta, ¿no? Ya estoy preparada. La pierna, acá, se va a proyectar hacia atrás, y veo en esta proyección que ya estoy dándole una movilidad mayor a mi espalda. Vamos a agarrar la cinta, voy a llevar mi brazo hacia arriba, y voy a traer la cinta. Una postura, la puedo hacer en equilibrio, o, si necesito, un agarro de una silla o de la pared. Si no necesito la cinta, tomo el peine, el tobillo, llevo esa pierna hacia atrás, voy a necesitar más equilibrio. Ya estoy, la pierna que tengo sostenida de izquierda en este momento, llevo la pierna, la alejo de mi tronco. Tengo que tener un buen apoyo en el otro pie. Algunas personas se inclinan hacia adelante, y voy a cambiar la silla de lugar, para que se vea el otro pie. Y vamos a hacer lo mismo para quedar parejitas. Hablo femenino, porque la mayoría de las personas que van a ver este video son mujeres, y después de tanto tiempo, de generalizar con el masculino, de generalizar con el masculino, y de pelearnos por usar el neutro, y decir todes, unes, etc. Me parece que es justo empezar a generalizar con el femenino. Empezamos con la manjita, como para movilizar un poco la cadena. Ahora agarro más de la punta, la cinta. La agarro por encima del brazo, del ombro, perdón. La agarro por encima del brazo, y llego hacia atrás. A ver si lo puedo tener un poquito más. A ver si lo puedo tener un poquito en equilibrio. A ver si lo puedo tener una presión, siempre haber un pie que nos sostiene mejor, porque estamos más acostumbradas. Si me caigo, me levanto, si lloro seco las lágrimas y continúo, vuelvo a armar, con la paciencia del santo Job, como decía mi mamá, y no sé si sería santo, porque me suena el antiguo testamento, Job. Y si podemos prescindir de la cinta, que nos resulta más cómodo, que nos resulta cómoda la cinta, la dejamos. Vemos que yo estoy sosteniendo la pierna así, pero cuando hablo de estas personas que son verdaderos y verdaderas acróbatas, esas personas sostienen la pierna haciendo una especie de U, llegan hasta la U entre la espalda y el brazo, sostienen la pierna desde arriba. Yo eso no lo puedo hacer, puedo arquear mi espalda, sosteniendo de esta manera la pierna. Entonces, arteo, elevo el otro brazo, cierro el equilibrio y vuelvo a armar. Entonces, adelante un poquito. Vuelvo. Desarmo. Y vamos a utilizar, ya que tenemos la silla. Si queremos, nos podemos poner pegaditos o pegaditas, pero no es necesario. Entonces, siento como que tengo bien apoyados mis pies y yo empiezo a estirar, como si quisiera ganar 10 centímetros. Entonces, yo me estiro, me estiro, me estiro, me estiro, se empiezo a estirar mi abdomen. Y si quiero privar mis cervicales, puedo sostenerlos con los brazos sin tensionarlos, por supuesto. Y estiro, 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 estiro. Y ahora, vamos a también estirar la espalda en una mesa, pero con los brazos sostenidos, vamos a poner el peso. Para poder ir bien más para atrás y estirar bien, 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 bien. Vuelvo, me voy a dejar la silla, yo voy a reacomodar mi lugar para hacer un postura de cierre. Vamos a imaginar que esto es una pared. Hay que prestar atención a cómo me levanto y cómo me siento. Voy a hacer lo mismo que hice hoy, es ir de cumplillas. Esta es mi pared. Yo voy a acercar bien mis caderas a la pared. Me voy a acostar y voy a levantar las piernas y me van a quedar apoyadas en la pared. También las puedo tener en el aire, como veo acá. Yo me pongo esto en la... Me pongo una frasadita doblada en la cabeza que estoy mucho más cómoda. Y acá en mi palita karami, permito el retorno de uso. Si yo estoy acostumbrada a hacer la vela, bueno, puedo pasar, vamos, los que quieran quedarse acá. Esta postura es muy beneficiosa. Me puedo quedar 15 minutos cuando estoy muy cansada o al final del día para que retorne el flujo sanguíneo. Yo voy a ir a la postura del alado primero, llevando las piernas hacia atrás. Voy a moverme, estamos atrás de la espalda y voy a llevar las piernas a la vela. Una vez exhala en vela o me quiero en la postura anterior y parita karami. Acá me doy vuelta la cabeza. Se nota que mi voz está afectada porque tengo un cierre. Si quiero, puedo llevar la pierna atrás hacia el piso, a la posición de jalasana parado y dejar la otra arriba. Continua. Continua. . vuelvo a elevar, llego a la otra, vuelvo, yo no puedo llevar más manos a lado, si yo estoy en esta postura, vuelvo a ir y volver, con manejo abdominal, siempre acompaño con la respiración, voy a volver a la postura de Vitalita Karani, despacito lo hice, ayudándome con las manos, para bajar las caderas, como salgo de Vitalita Karani, como entré, traigo las piernas hacia mí, voy hacia un lado, yo voy a ir hacia la izquierda, en este caso, giro a posición aceptada, la mano que está arriba la pongo delante de mi cara, que es la que me va a servir de pinza, elevé un poquito, y ya con eso puedo liberar el brazo de abajo, para también sostenerme, y ahora voy a volver a cambiar de postura de la consuleta, para hacer una contrapostura de la vena, esta contrapostura la podemos hacer con ayuda, o sin ayuda, sigan observando de qué manera yo me levanto, me vuelvo al piso, sin dañar nada, y con una suma suavidad, si quiero hacerla sin ayuda, o sea, sin el bloquecito, voy a llevar mis manos abajo de los limpios, y voy a apoyar los codos, una vez que hice eso, voy a elevar el esternón, voy a otra vez formar un estiramiento de la espalda, como en el arco, como en el danzarín, voy a llevar la cabeza hacia atrás, y voy a apoyar la parte de arriba de la cabeza en el piso, y voy a mantener este arco, los brazos pueden quedar ahí al costado, pueden ir arriba, esto es el Pes, Matsyasana, o pueden ir atrás, ahora, justo van a ver que en esta postura, me entra el bloque, entonces yo la puedo hacer en la misma postura con apoyo, el bloque está en mis homóplatos, produzco la misma apertura de pecho, produzco un reacomodamiento de cervicales, pero el peso lo recibe el ladrillito, y yo no tengo que hacer fuerza. Yo voy a levantarme de esta manera, llevo arriba, en la nuca llevo las manos, y llevo mi mentón de pecho, y voy a poner el ladrillito en una posición un poquito más alta. Yo no tengo tanta flexibilidad, voy a cuidar siempre mi retroversión, pero lo que sí puedo hacer, es llevar las manos atrás de la nuca, y soltar la cabeza con ayudándome a apoyar la base del cráneo con mis manos. De esa manera estoy estirando un poquito más mi espalda, con la ayuda del ladrillito y con el sostén de mis manos. Y con tiempo, quién sabe, capaz que algún día toco el piso, para volver, voy a llevar un movimiento en el pecho y me ayudo con los brazos. Saco el tandillito. Me voy a quedar un poquito en Shopasana, acostada, sintiendo que estoy muy bien. Estoy simétrica. Los pies un poco separados y hacia afuera. Los brazos al costado del piso con las palmas hacia arriba. relajo cada parte del cuerpo. La idea de Shopasana es mantenerme despierta. Relajar. Relajar, inhalar, exhalar. Mientras relajamos, yo voy a recitar un pequeño mantra dedicado a Rama, Vishnu. Es para el triunfo y la paz. Es para el triunfo y la paz. Es un triunfo personal. El de poderme dedicar a algo. El de juntar la voluntad. El de valorar cada logro desde el más pequeño hasta el más maravilloso. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 algo personal, mío. Agradezco vincularme con personas a las que quiero y me quieren. Gracias por ver el video.